No me ponga como te agradece No te hagas de mezclar Porque sé que debo irme de una cuna Tú me defiendes su vida tuya por no poderte olvidar Cuando me abaches, cuando agarro la botella Y me pongo a platicar Al momento que me abraza y me besa Si así se la cosa sienta, te amo y te amo y vuelvo a estar ¡Cantarice! 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 Empieza con sus tiempos, porque te busco y me está No te disojo, empieza a brotar el canto Porque yo me quedé tanto y no lo puedo olvidar ¿De qué es la barca? 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 ¡Ay, pero hay un chico! ¡Cantarice! 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 ¡Cantarice!